Música Se calcula en más de mil los cubanos que están estancados en México tras la decisión del saliente gobierno de Barack Obama de poner fin a la disposición pies secos, pies mojados. Y tanto en el sur, en el estado de Chiapas, como en la frontera norte, en Nuevo Laredo, los cubanos se aferran a la compasión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ricardo Quintana tiene lo más reciente que ha llegado a nuestra redacción. Adelante, Ricardo. Pues, Alfredo, te cuento que, por ejemplo, en Tapachura, Chiapas, sur de México, hay unos 700 cubanos. Acá, en Nuevo Laredo, todos están desconcertados y desanimados. Hay unos 350, pero con esperanza de que Trump les permita ingresar a Estados Unidos. Pasan los días y continúan apostados a unos 150 metros del puente que conecta Nuevo Laredo con el estado de Texas. Pasamos mucho trabajo en llegar aquí, muchos niños, muchas mujeres embarazadas, y no es fácil ir a Paracú otra vez, que no lo queremos. La intercepción de las calles 15 de enero y Guerrero es lo que ya algunos cubanos llaman la esquina caliente. Si en caso el gobierno de Estados Unidos no nos deja pasar, quedarnos aquí y trabajar, luchar aquí, en cualquier país que estemos fuera de Cuba, estamos mejor que Cuba. Grupos religiosos mexicanos llevan comida y consuelan a estos migrantes con la oración. Estamos en el Puente Uno y hay mucha necesidad de todo. Por ejemplo, también se necesita para higiene, pastas, cepillos y todo eso. Si pueden venir a apoyar, bueno, pues aquí va a ser de mucha bendición. A algunos se les vence el permiso de estancia en territorio azteca de 20 días. Piden ayuda a congresistas norteamericanos, así como a grupos del exilio cubano, como la Fundación Nacional Cubanoamericana, otros al presidente Donald Trump. Todos quisiéramos y estamos soñando con eso, de que Trump nos pueda virar esta ley para atrás, para que nos ayude a todos nosotros que estamos aquí, que necesitamos eso. Todos estamos buscando tierra de libertad. Aileen Cruz, miembro del opositor Partido Republicano de Cuba en Isla de la Juventud, llegó a la frontera la semana pasada. Así se manifestaba en una reunión con el Instituto Tamaulipeco para el Migrante. Cuba no te explica donde tú te paras y dices, no estoy de acuerdo con este gobierno, sino que Cuba te da una paliza, seas hombre, mujer o discapacitado, y te encierra. Y eso no es un temor fundado, eso no es un motivo necesario para uno solicitar un refugio, un asilo. En el sur, en Tapachula, Estado, Chiapas, podrían llegar a mil los cubanos en los próximos días. Favoreciendo a los castros, ahora que tenemos que ver nosotros los negocios que hizo Obama con los castros. Si esa gente son unos comunistas. Tenemos que reírnos, si no tenemos risa, ya lo último ya que los comunistas de Cuba también hasta la risa no la quiten. Y yo para atrás no voy, ya lo saben ya, me tienen que matar. Este viernes en Las Vegas, Nevada, se llevará a cabo un acto de recaudación de ayuda para los cubanos en Laredo, mientras que en la Internet circula un petitorio a la Casa Blanca que busca recoger 100.000 firmas antes del día 24 de febrero para solicitar una amnistía de los cubanos en México que puedan demostrar que salieron de Cuba antes del 12 de enero. La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre esta situación, mientras se espera de un momento a otro el comienzo de la construcción de un muro gigantesco en la frontera con México para impedir la inmigración ilegal. Por ahora, los cubanos en México esperan que Trump muestre compasión por quienes aseguran que escapan de una dictadura y la pobreza que provoca este sistema de gobierno.